Bueno, bienvenidas a la vorágine, a una actividad que teníamos ganas de hacer, hace tiempo, o por lo menos el hecho de tener aquí a Maya Pérez Orozco, ya llevábamos como soñando con ella un tiempito, y en concreto ha habido una excusa maravillosa que ha sido la presentación de este libro, de Hacia Nuevas Instituciones Democráticas, Diferencia, Sostenimiento de la Vida y Políticas Públicas, editado por Traficantes de Sueños y que fue coordinado por la Fundación de los Comunes y que como está haciendo ahora, se está haciendo una gira de presentación del libro y una de las participantes en esta compilación fue Amaya, por su participación en las jornadas, pues dijimos, bueno, pues perfecto, nos la traemos, nos dijo que sí, maravillosamente, tenía ganas de venir a Santander y así podemos contar hoy con ella. Entonces, como que el contexto general es un poco la presentación del porqué de aquellas jornadas, el porqué se decidió también, bueno, se hizo un libro con la compilación de qué parte de esas jornadas y el entender que a pesar de que esto se produjo en mayo del año pasado, fue inicios de mayo, justo antes de las elecciones municipales, nada, un ratito antes, sigue teniendo todo el sentido del mundo, ¿no? El seguir hablando fue como por un contexto concreto, el hecho de que se iban a producir las elecciones, de que mucha de la gente que estaba en ese momento, pues vinculada a la Fundación de los Comunes o en el entorno, estaba pendiente de, pues, de entrar en las instituciones o estaba en el intento o había una apuesta por esa apuesta municipalista que le llamaban, ¿no? De entrar ahí para intentar transformar las cosas y se hicieron esas jornadas como para poder apoyar con discursos o con planteamientos o con debates esa intención que tenía, pues, desde colectivos o personas concretas, pero las jornadas en sí también se convirtieron como en una serie de propuestas o reflexiones más para el largo plazo también, ¿no? Bueno, surgieron varios temas, os voy a hacer un pequeño recorrido por quienes estuvieron y qué fue lo que plantearon, que en el corto plazo, y además es como que se sentía también, ¿no? Las personas que estaban un poquito más en la participación política, pues, tenían como preguntas de emergencia, de urgencia, ¿no? De qué hacemos con la representación, de qué manera vamos a delegar, cómo vamos a resolver esta serie de cuestiones, estaban como muy en la emergencia esa, pero luego hubo, pues, otra serie de planteamientos que podía servir para, pues, para todos los colectivos que estaban participando o para un planteamiento general, ¿no? Como puede ser lo propio de lo que hoy os va a hablar Amaya, de toda la cuestión de qué manera se hace la política, desde una apuesta de crecimiento ecofeminista y de qué manera dentro de las políticas y las instituciones ponemos la vida en el centro, que ya os va a explicar ella, u otra serie de planteamientos también, ¿no? Cómo es la relación con el trabajo, de qué manera se puede plantear desde las instituciones, qué pasa con la representación, o sea, cuando esa gente llega a las instituciones, nos sigue representando, nos deja de representar, de qué manera esas personas tienen que delegar, si siguen asumiendo todo el trabajo o realmente se puede hacer con pincharse, pues, con las bases de la gente que está trabajando, ¿no? Si puede existir esa cooperación o si toca estar, pues, siempre como contrapoder o enfrente. Y otra serie de planteamientos, ¿no? Entonces, un poquito, más o menos, para que sepáis también qué es lo que se recogió en el libro, participaron en estas jornadas, había como tres bloques, ¿vale? Y en un primer bloque se llamaba La diferencia en la política, o sea, de qué manera se podía hacer un tipo de política diferente. Entonces, las personas que participaron, por un lado, fueron Monse Galcerán, que ahora mismo está en el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? que lleva, pero es un distrito concreto, ¿no? Monse está, entró en el Ayuntamiento como concejala y lleva un distrito. Y entonces, ella planteaba todo un discurso de esto que os estaba diciendo, ¿no? De qué manera nos planteamos la representación, o sea, todo lo que surgió en el 15M de no nos representa, todo aquel discurso, ¿qué va a pasar ahora cuando, cuando aquello, bueno, no se sabía si se iba a entrar o no, pero la intención era, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar todo esto de la representación? ¿De acuerdo? Y entonces, ella hizo todo un planteamiento de ese tema. Desde Italia, también, Alisa del Rey, que también está en el libro, ella hacía como más un planteamiento también, bueno, ella entraba también a hablar de temas de representación, pero también, a ver, las jornadas en sí, que no os he comentado, tenían en general un planteamiento muy feminista, ¿vale? Pero, entendiendo que además la transformación tenía que ser para todas las personas. Entonces, Alisa le entró también a de qué manera se hacían las políticas cuando en este momento, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres era un cuerpo de no libertad, ¿no? Entonces, cómo se planteaba también por las cuestiones de los cuidados, las cuestiones de ese tipo de políticas que se iban a implementar. Y Belice Briceño también era una mujer que vino de Venezuela y que estaba hablando ya como de una praxis concreta, ¿no? O sea, también, ¿cómo va a funcionar la política? Si tenemos también ahí los medios de comunicación que van a plantear una serie de imágenes, de modelos, o sea, ¿se va a seguir haciendo la comunicación desde unas élites, desde unos espacios y no va a poder participar la población en general? O sea, también, ¿cómo se planteaba esta cuestión, no? Ella hablaba de un caso muy concreto en Venezuela de chicos y chicas de unas poblaciones concretas que habían armado una televisión propia y que cómo había sido también esa representación de esos modelos de participación en la sociedad, cómo se habían empoderado, o se habían apropiado de ello, pero también en qué se acababa convirtiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a gestionar eso? Bueno, ya os vais a dar cuenta que en general se planteaban cuestiones que al final seguían siendo todo preguntas, ¿no? Porque estaba como abierto a cómo vamos a resolver todo esto. Luego, hubo una segunda parte, bueno, de ahí aparecieron muchas cuestiones también, como se abrían foros para que pudiera hablar la gente, pues cuestionamientos como de qué manera también vamos a utilizar el lenguaje para que la gente quiera participar, se sienta incorporada, lo entienda, o si dejemos de hablar a lo mejor desde la academia o desde un discurso no comprensible, ¿no? Y para, si vamos a llegar a las instituciones, de qué manera vamos a comunicar todo lo que queremos comunicar para poder trabajar con la gente. Hubo una segunda parte que también está así como distribuido en el libro, política al servicio de la vida. Bueno, en esta parte era en la que estaba Amaya y también hizo un trabajo de posicionarnos frente a un montonazo de preguntas, ¿no? Para cómo os vais a casa y a ver cómo resolvemos esto. Pero también como con un contexto, ¿no? De qué es lo que queremos trabajar y entonces cómo vamos a cuestionar a las instituciones para ver si están haciendo esto de la manera adecuada. Y David Casasas, que a él le tuvimos también por aquí, por Cantabria, planteaba todo un cuestionamiento también de cómo van a ser nuestras vidas o cómo deben ser nuestras vidas o cómo debemos trabajar para que el trabajo no sea el centro de todo, ¿no? Como le llamaba él, una bestia empleocéntrica, que es más o menos la sociedad en la que estamos trabajando ahora, en la que estamos participando ahora, ¿no? Entonces, también, de qué manera se van a hacer las políticas para que eso no sea el centro de todo y la aspiración de todo el mundo y que cuestione todo nuestro... O sea, que esté presente en todo lo que es nuestra vida. De hecho, lanzaba preguntas como... A ver, lo decía que incluso para provocar, ¿no? La reforma laboral y la flexibilidad que existe ahora en el empleo, él planteaba, dice, ¿es algo positivo o algo negativo? Siempre tenemos la percepción de que es algo negativo, o sea, realmente porque las condiciones son pésimas, pero si nos lo planteamos en otro tipo de sociedad, esa flexibilidad de tener que trabajar menos horas, del poder cambiar, de si tenemos una vocación y luego cambiar a otro espacio, eso, o sea, desde otro planteamiento podría ser positivo. Entonces, como para intentar ver también, pues las políticas dependiendo de cómo se aplican y en qué contexto, pues cambia la percepción. Y luego, en esa misma mesa... A ver, no, pues mira, ahí ya no me acuerdo... ¿Qué está? Luego... Judith, es verdad, es verdad, Judith Flores. Judith venía de Ecuador también y ella quiso explicar también cómo había sido un proceso previo a lo que podría darse aquí, ¿no?, que era la realidad ecuatoriana. Entonces, el hecho de todo el tema de la Revolución Ciudadana, la llegada de Correa, de Rafael Correa, al gobierno de Ecuador, toda una promesa de que se iban a llevar a cabo determinadas políticas, de hecho, se incorporó en la Constitución ecuatoriana, pues todo el tema de los derechos de la naturaleza también, o sea, hay una serie de derechos para las personas, muy avanzado en relación a muchísimas constituciones de otros lugares del mundo, de hecho, ¿no? Y muy como de, en la teoría, poner la vida en el centro. Y de qué manera, pues incluso los movimientos sociales se sumaron a eso y poco a poco fueron medio como succionados por el propio gobierno, por la propia Revolución Ciudadana, como se lo llamaba, y toda esa parte de gente que podía estar en la contra para cuando se cometen errores, cuando no se respetan esos acuerdos, se fue diluyendo como un poquito, ¿no? O sea, terminó como por, ya queriendo decir que hay que estar siempre ahí porque son unos acuerdos que se toman, pero rápidamente se pueden incumplir desde los gobiernos y cambian las prioridades, ¿no? Entonces, también, pues eso, que a pesar de que en la Constitución había toda una parte de respeto por la vida, pues luego las políticas eran otras, pues porque se priorizaba tema extractivista o otra serie de cuestiones también relacionadas con los cuidados, como muchísimo más privatizado, monetarizado, o lo que sea. Y en la tercera parte, que es la que se llamaba transformación social y políticas públicas, como entrándole ya directamente a ejemplos concretos o a cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando ya ponemos, empezamos a hablar de políticas públicas, ¿no? Y de qué manera se aplican. Entonces, en ese espacio estaba por un lado a Nuria Gómez también, que ella venía del Foro de Vida Independiente y fue como así, como medio parón, ¿no? Que veníamos hablando mucho en el aire, en todas las ponencias, habían tenido como un halo muy feminista y ella también, o sea, sin abandonar el feminismo, pero como hay otras personas que no están siendo representadas también, ¿no? O de una forma negativa o a las que se les están, no negando, pero realmente como no aplicando los mismos derechos que al resto de las personas sino como que tienen unos derechos especiales y hablaba de la gente con diversidad funcional, ¿no? Entonces, vamos a parar un poquito y vamos a hablar de qué manera vamos a tener en cuenta a todo el mundo, ¿vale? Y entonces ella hablaba como de un ámbito en concreto, pero es que siempre se nos queda gente fuera. Entonces, también, esa gente cómo va a entrar. Y en esa misma parte estaba Laura Gómez también, que ella habló de un caso concreto, ya, pues de qué manera se había implementado en la Diputación de Guipúzcoa determinadas políticas concretas en todo el marco de los cuidados, ¿no? Entonces, pues hablaba de gente los concretos de cómo eran, bueno, las políticas de las residencias, qué cuestionamientos se hacían al tema del reparto de los cuidados también, desde la propia política para luego poder implementarlo, ¿no? y luego, y Armando de Negri también, él venía de Brasil y también estuvo hablando de ejemplos concretos del tema del tratamiento, bueno, de la aplicación de políticas en Brasil sobre temas relacionados con educación y con salud, ¿no? Entonces, de qué forma también había que hacerlo, ¿no? Los cuestionamientos que se hacían a la propia política también, cuando hacías esa serie de cuestiones, cuando aplicabas unas políticas que no eran las que se venían aplicando hasta ese momento, el cuestionamiento que se le hace a los gobiernos de estáis ideologizando la política y es como la respuesta es obvio, como todo el mundo, ¿vale? Pero de qué manera se hace para que realmente sea conveniente y adecuada para el máximo de personas posibles y para la mayoría de la población, ¿no? Y un poquito, o sea, más o menos, quiero decir, hablando todo el mundo o intentando plantear sus cuestionamientos para un fin concreto, sí que plantearon muchos ámbitos en los que trabajar a partir de ese momento, ¿no? Entonces, y muchas cuestiones que yo realmente ahora mismo no sé si están siendo así o no, habría que preguntar a la gente que realmente ha entrado a las instituciones, pero que la política y la práctica de la política desde las instituciones y fuera de ella debería ser algo placentero, es lo que se planteó durante todas, como algo transgresor a mi entender, durante todas las jornadas y la práctica debería ser placentera realmente para llevarla adelante y luego más cuestiones como que no trabajemos solo por nosotras o para nosotras o para nuestro entorno más cercano, sino realmente para la transformación, ¿no? Y bueno, ahora ya os irá hablando Amaya del planteamiento que hace ella también, de lo que puede ser la transición y la propia transformación. Así como más o menos un ámbito en general, o sea, fueron unas jornadas muy interesantes y está maravilloso porque luego la gente como que le ha puesto cariño también a los textos que plantearon después como recogiendo su propia propuesta, pero haciéndolo como una apuesta política, ya digo, para las instituciones o para plantear todos los debates que se recogen en el propio libro. También. Y nada, adelante. Bueno, pues en primer lugar ya sé que es lo tópico, pero de verdad muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y sí que, o sea, de verdad me hace mucha ilusión tener este espacio para compartir y además en un libro conjunto, que es algo como especialmente bonito, ¿no? Entonces, que es un momento bien bonito, aparte de habernos encontrado y conocido y estado en aquellas jornadas, pues poder compartir hoy también con más compañeras y compañeros. Yo voy a centrarme más en lo que intenté intervenir y aportar en esas jornadas, sobre todo porque es lo que se recoge en concreto en el libro, que no es tanto mi rayada o en parte sí, como cada quien tenemos la nuestra, sino más bien mi manera de intentar recoger debates que creo que están por ahí y que estamos, digamos, manejando entre gentes diversas, entonces no voy a hacer justicia al conjunto de las voces ni que están en el libro ni que estuvieron en aquellas jornadas, pero sí que creo que había como un magma común que se notó durante aquellos días y que yo creo que va más allá de lo que sucedió en esas jornadas y de lo que está en este libro, que seguro que serían muchas cosas, pero yo querría señalar como tres de primeras, por un lado el tema de que queramos o no tenemos que hablar de las instituciones, no sé quién decía lo de que estamos metidos en el barro, entonces como que ya no nos podemos escaquear, tanto quienes hayan hecho una apuesta explícita por estar dentro de las instituciones como quienes hayan hecho una apuesta explícita por mantenerse fuera, pero estamos en ello, entonces posiciones puras y limpias no existen y tenemos que hablar de esto, entonces eso estaba ahí, entonces a ver cómo hablamos en términos que sean constructivos y que nos apoyemos. Otro elemento que yo creo que también atravesaba, sin nombrarlo tan específicamente, es la idea de que los feminismos tienen mucho que decir y no sobre los temas feministas, como si fueran otro, sino como que los feminismos son varios, entonces es un lugar diferente desde el cual mirar el mundo y hacer como un planteamiento conjunto sobre el mundo en el que vivimos y los mundos posibles que queremos y por los que apostamos, entonces como esa idea de que no es que los feminismos hablen de sus cositas, sino que son un lugar para hablar de las cosas del conjunto. Y esto vinculado también con el tercer punto, que a lo mejor os suena un poco, no sé si ñoño, místico o qué, pero yo creo que hay un algo como que nos une, una idea como de que tenemos que mirar el mundo en el que vivimos y las apuestas políticas que hacemos desde un lugar radicalmente distinto al que nos han enseñado a hacerlo, que no dejan de ser al final el mundo de los mercados, el mundo de lo productivo, el mundo del empleo, el mundo del obrero, entonces que tenemos que mirar desde otro sitio, radicalmente nuevo, y que ese sitio es algo así como la vida, entonces que tenemos que mirar el mundo desde la vida porque ahí nos encontramos más y yo creo que se producen encuentros entre gente con niveles de formación sumamente distintos porque de los mercados es más difícil hablar pero de la vida todo el mundo puede hablar y esto es bien importante porque hay que democratizar los debates. Entonces con niveles de formación muy diferentes, que está viviendo ataques a sus vidas concretas de intensidad muy distinta porque lo de que el 99% no estamos sufriendo el mismo ataque, estamos sufriendo ataques de gravedad radicalmente diversa pero estamos viviendo un ataque a nuestras vidas. Entonces yo creo que nos permite encontrarnos mucho más y que nos permite tener muchas más fuerzas para decir es que si esto no nos permite sostener vidas que merezcan ser vividas, esto hay que cambiarlo. Entonces que por mucho que te venga un técnico del FMI y te diga que es que si bajas el tipo de interés un no sé cuánto o el impacto en el empleo va a ser no sé qué, tú sabes que todo eso son instrumentos que tenemos que cuestionar porque al final lo que no está funcionando es lo que más nos importa. Entonces creo que te da como una potencia también para cuestionar las cosas, para inventarnos posibilidades distintas que no la tienes si empiezas desde el mundo de lo ya conocido al final desde su terreno. Entonces como empezar desde un terreno radicalmente distinto. Y yo creo que esto atravesaba, bueno no sé cómo lo veis, vosotras, pero yo creo que atravesaba las jornadas que era como el magma común. Entonces dicho esto empiezo con mi rollo que ya digo que no es tanto mi rollo sino mi forma concreta de expresar un rollo que desde luego no somos como que construimos muchas gentes. Yo diría como puntos de partida más allá de estos que ya he comentado la noción de que vivimos en un mundo escandaloso. Hay quien lo llama lo de esa cosa escandalosa, ¿no? Es un mundo capitalista, es un mundo heteropatriarcal, es un mundo colonialista, es racista, es medioambientalmente destructor. Ojo, con esto estoy queriendo decir que no estamos solo habitando el capitalismo, que el sistema al que nos enfrentamos es múltiple y mucho más complejo. Entonces que nos enfrentamos a un sistema sumamente complejo pero que tiene digamos un conflicto de fondo que es el que estamos sintiendo constantemente que es eso al que desde algunas perspectivas se ha denominado un conflicto entre el proceso de acumulación de capital y el proceso de sostenibilidad de la vida. Y ojo, que esto no es un conflicto solo con el capitalismo porque el proceso de acumulación de capital es y la lógica de acumulación de capital que sostiene este proceso es una lógica que es por supuesto capitalista pero que es antropocéntrica, que es heteropatriarcal y desvelar las dimensiones heteropatriarcales de la lógica de acumulación es un tema bien interesante es por supuesto colonialista es racista pero en última instancia digamos como que lo que decimos es que hay un conflicto estructural irresoluble y de mucha gravedad entre la acumulación de capital y el sostener la vida. ¿Qué vida? La vida del conjunto social y la vida del planeta no unas determinadas vidas particulares que salen muy bien paradas de este proceso entonces dicho de otra manera lo que decimos es que esta cosa escandalosa que nos enfrentamos construye una única vida como la plenamente digna de ser sostenida a costa del sacrificio del resto de vidas entonces es la vida de ese que a veces hemos llamado el BBVA el blanco burgués varón adulto heterosexual entonces ese es el sujeto que está en el centro cuya vida es la que de verdad vale la que de verdad lloramos la que de verdad se merece el conjunto de sacrificios públicos para rescatarla a costa de la destrucción de la vida del conjunto del planeta y de ataques de diversa gravedad a quienes no somos ese sujeto en función de cuánto te alejes de ese sujeto entonces no me extiendo en todo esto porque si no no avanzo nada si no lo recogemos luego en el debate digamos que tenemos una cosa escandalosa a la que nos enfrentamos que es irrecuperable por decirlo de alguna manera pero es que además decimos que está en profunda crisis que estamos habitando una crisis que no es transitoria que no es solo financiera que no sino que es multidimensional y que es más allá es civilizatoria es el fin del sueño del desarrollo o el fin del proyecto moderno que lleva en marcha al menos desde la colonización de Avialala entonces que estamos viviendo una crisis civilizatoria y esto implica decir y lo menciono más así expresamente desde el ecologismo es la idea de que la pregunta que tenemos entre manos ahora mismo no es si queremos que el mundo cambie porque el cambio va a ser el cambio está siendo y es inevitable y es imparable la pregunta es si queremos hacernos cargo del cambio para asegurar que este cambio nos lleve a lugares mejores y no nos lleve a horizontes distópicos es decir lo que estamos diciendo es que el mundo está cambiando como decía una amiga lo de la revolución está en marcha el problema es que la está haciendo el PP más allá de que el PP haya hecho la revolución en estos años que se han atrevido a hacer cosas que eran impensables cuando el resto no nos atrevemos a hacer cosas impensables muchas veces más allá de que el PP haya hecho la revolución el conjunto del planeta estamos viviendo decimos un momento de transición un momento de transición de un proyecto civilizatorio fracasado hacia dónde la pregunta es por tanto hacia dónde transitar y aquí se nos abren en términos muy simplones al menos dos escenarios un escenario claramente distópico un escenario de colapso medioambiental absoluto un escenario de proliferación como dicen desde el ecologismo de los ecofascismos es decir de fascismos promovidos por el control también de los recursos y del territorio se nos abre el pronóstico por ejemplo la pregunta que hace una compañera de y si México no fuera México sino que México fuera el lugar hacia el que caminamos todo el mundo entonces se nos abren esos horizontes pero también se nos abre la posibilidad como dice Richman de intentar fracasar mejor entonces hemos fracasado como proyecto civilizatorio como cosa escandalosa fracasado en términos de mantener en pie este proyecto y por supuesto en términos de mantener la vida entonces cómo podemos fracasar mejor o incluso como dice otra compañera celebrar el fracaso porque este momento de transición es el que nos abre la posibilidad de ir hacia un sitio distinto entonces digamos que yo creo que la apuesta estaba en esas jornadas y la tenemos por hacernos cargo de la transición para intentar no caer en ese horizonte distópico sino avanzar hacia horizontes más halagüeños hacia un horizonte de lo que podríamos llamar buen vivir buen vivir en términos colectivos entonces si este es el contexto de transición cuáles serían algunas de las tareas críticas para las perspectivas críticas valga la redundancia entre quienes entiendo más o menos nos podríamos reconocer voy a evitar utilizar el término izquierda o no izquierda si queréis luego lo debatimos cuáles serían las tareas para las perspectivas críticas en este momento de transición desde esa cosa escandalosa hacia no sabemos dónde entonces yo diría que al menos tenemos dos tareas claves por un lado repolitizar este debate es decir visibilizarlo saber que está hacer creerle a la gente que no hay marcha atrás posible que estamos en transición hacia otro sitio y por tanto que tenemos el debate abierto sobre hacia dónde transitamos y conseguir que este debate se dé en términos radicalmente democráticos sí es que lo conseguimos que fácil no está el asunto pero entonces repolitizar y democratizar este debate para que no lo tengan por nosotras en esferas lejanas ni en la academia ni en las altas esferas de la política formal ni en otros territorios sino que lo tengamos entre todas esa yo creo sería una tarea fundamental y otra tarea es marcar los términos del debate entonces marcar claramente sobre qué estamos debatiendo y cómo vamos a debatir sobre ello y yo creo que es bien importante que dejemos claro que estamos debatiendo y vuelvo a lo del principio sobre la vida misma pero que no estamos debatiendo sobre la vida individual de la gente que no estamos debatiendo sobre la felicidad de Carmen y mi felicidad y la felicidad de cada persona que estéis aquí sino que estamos debatiendo sobre cómo gestionar la vida en colectivo y la vida del colectivo dentro de un planeta vivo entonces que el debate es sobre la vida entonces eso en primer lugar el debate sobre la vida y el debate sobre la vida nos tiene que llevar a construir colectivamente una noción compartida de la vida que queremos vivir junto al resto entonces ¿qué queremos entender por buen vivir? ¿qué queremos entender por una vida que nos merece ser vivida y que queremos sostener como conjunto social? Dito de otra forma que el que estamos debatiendo es aquello que vamos a convertir en nuestro horizonte de tránsito hacia dónde vamos a caminar lo que podríamos decir un horizonte de utopía esto había compañeras que nos animaban sobre todo unas compañeras guatemaltecas nos decían pero atreveos a decir la palabra estáis hablando de tener una utopía compartida porque precisamente el desarrollo es la anulación de un sueño colectivo el desarrollo es la existencia únicamente de sueños individuales entonces frente a la anulación de un sueño colectivo necesitamos un sueño colectivo y este es el debate pero además de convencernos y dejar yo creo dejar claro que el debate es sobre nuestro sueño colectivo este debate no se puede dar tampoco sobre una página en blanco o sea no podemos empezar a debatir como si no hubiéramos debatido nada hasta ahora entonces hay muchos elementos que yo creo que tendrían que estar sobre la mesa pero menciono menciono poquitos en primer lugar que aquello lo que llamemos colectivamente buen vivir tiene que ser posible para todas las personas es decir tiene que ser tiene que respetar un criterio ético de universalidad porque si el buen vivir que podamos decidir en X territorio es a costa del mal vivir de otro territorio o de una clase social sobre otra no es buen vivir será horizonte distópico pero desde luego no es buen vivir entonces un criterio ético irrenunciable de universalidad cuando decidamos a qué van los recursos públicos cuando decidamos cómo vamos a reducir el consumo energético etcétera y también un criterio ético y yo creo que aquí los feminismos han sido como explícitos de respeto a la diversidad de lo que podríamos llamar singularidad es decir que todas las vidas valen lo mismo pero todas las vidas son distintas entonces cómo combinar estas dos ideas de universalidad y de singularidad estos son dos criterios éticos irrenunciables a la hora de definir colectivamente qué es el buen vivir y esto nos lleva a otro sitio que implica también que el debate no empieza desde una página en blanco y es que el buen vivir en términos de universalidad y de singularidad es imposible en esta cosa escandalosa porque esta cosa escandalosa precisamente se define por construir el buen vivir entre comillas de un sujeto mirando minoritario a costa de ataques de diversa gravedad al resto de vidas y ataque a la vida del planeta en su conjunto entonces tenemos que dejar yo creo claro en el debate que la transición no tiene que ser en sentido contrario a de donde veníamos y a esto es lo que a veces hemos llamado de crecimiento ecofeminista que yo diría que no es un término tampoco irrenunciable por ejemplo en las jornadas a Alisa del Rey la idea de crecimiento le sonaba triste a mucha gente le sonaba como triste yo creo que las palabras y los términos en sí no es a lo que nos aferramos sino a lo que contienen entonces la idea fuerte es que tenemos que ir en contra precisamente de una sociedad del crecimiento y la acumulación del crecimiento y la acumulación capitalista teropatriarcal colonialista etcétera entonces esto es lo que sí que yo diría que tiene que estar en el debate en este contexto no sé si se va entendiendo mi argumento más o menos intenta ser vivimos en una cosa escandalosa que está en crisis que nos abre entonces la pregunta sobre si queremos hacernos cargo de la transición para intentar caminar hacia el buen vivir y que para caminar hacia ahí tenemos que politizar el debate tenemos que ser conscientes de que el debate es sobre la vida y sobre el buen vivir colectivo y que tenemos que introducir elementos que ya hemos debatido como yo diría incluso líneas rojas desde el principio que la universalidad no se puede pisar que la singularidad no se puede pisar y que en este sistema esto es inviable en este contexto yo diría que hay dos tipos de políticas fundamentales que tenemos que poner en marcha entrándole ya al tema de las políticas por un lado lo que podríamos llamar políticas de resistencia a la expansión de esa lógica de acumulación entonces políticas por decirlo de alguna manera defensa de los fueras y esto de los fueras hace poco en otras jornadas hubo un montón de debates sobre si existe fuera en el sistema si no existe fuera que llamamos fuera también lo podemos debatir luego pero cierta defensa de los fueras o al menos de resistencia a que avance todavía más pongo algunos ejemplos de medidas de resistencia medidas de resistencia serían claramente medidas de freno al avance del extractivismo el extractivismo que está atacando a la oeste de América Latina pero que está atacando también el contexto europeo entonces freno al extractivismo freno a la desposesión de los comunes al avance de las privatizaciones freno a la firma de nuevos tratados de libre comercio como el TTIP como el acuerdo con Canadá como el TISA o freno también a la mercantilización alegre de nuevas dimensiones de la vida y aquí por ejemplo un tema grande que tenemos en los feminismos es el tema de la reproducción asistida que es un nuevo nicho de mercado que está desplegándose sin que tengamos tampoco muy claro qué es lo que pretendemos ahí entonces hay distinto yo diría que los feminismos ya llegamos tarde por ejemplo acá en el contexto español con la ley de dependencia a negarnos a que la atención a la dependencia fuera un nicho de negocio o sea que llegamos tarde a defender que eso tenía que ser un terreno libre de la lógica de acumulación y que por tanto no podían entrar las empresas privadas a eso ya hemos llegado tarde la batalla la hemos perdido pero sigue habiendo nuevas dimensiones de la vida que están en disputa y que están en disputa si entran tal cual al mercado o si las mantenemos protegidas de entrar en ese juego de la lógica de acumulación entonces medidas de resistencia por un lado y por otro lado medidas de lo que podríamos llamar transición volviendo a lo anterior es decir medidas políticas que hacemos ya desde el vientre de la bestia cuando ya estás dentro ¿qué haces? entonces la idea de medidas de transición obviamente digamos que en última instancia estamos queriendo decir que la disyuntiva reforma revolución si es que alguna vez sirvió no nos sirve no es una mera reforma de lo existente porque lo existente va a dejar de existir como decíamos y tampoco es una revolución partiendo de la nada sino que podemos que estamos dentro y nos toca utilizar mecanismos desde el dentro o accionar desde el dentro ¿no? entonces la idea de políticas de transición vendría a ser una apuesta por políticas que nos permitan al mismo tiempo responder a las urgencias que tenemos y sentar bases para un cambio sistémico que vaya más allá las urgencias que tenemos las podríamos nombrar de muchas formas yo diría que claramente como urgencias está el tema de desprecarizar la vida y frenar el avance de la exclusión y revertir el proceso en el que estamos metidas de hipersegmentación social las desigualdades sociales están aumentando a lo bestia entonces frenar el proceso acelerado de precarización de la vida y de hipersegmentación social eso es una urgencia pero las urgencias se pueden responder de muchas formas distintas entonces necesitamos pensar cuáles son las formas con las que vamos a responder a las urgencias que nos permitan ir sentando esas bases de un cambio sistémico entonces no es lo mismo por ejemplo responder a la urgencia de falta de ingresos con el fomento del autoempleo en las mujeres emprendedoras que hacerlo intentando promover por ejemplo la economía social entonces hay distintos cómos para las urgencias y por tanto la pregunta clave sería qué elementos nos permiten que esos cómos para responder a las urgencias vayan sentando las bases de una transformación sistémica en esa línea que decía antes del decrecimiento ecofeminista y ahí iba lo de las preguntas estas entonces serían digamos que es lo que voy a dedicar el resto de minutitos como qué preguntas podríamos hacer a políticas o medidas que queramos poner en marcha para preguntarnos si pueden más o menos funcionar como medidas de transición o si son simplemente parches parches que refuerzan lo existente y yo creo que aquí por ejemplo el texto de Judit y la experiencia de Ecuador es bien bien interesante porque medidas de urgencia o medidas a veces como con muy buenas intenciones en que han terminado derivando aparte de toda la dimensión de la falta de democracia del proceso etc y también el texto de Laura de la Diputación Foral de Guipúzcoa que era cómo hacer un plan de igualdad desde la idea de sostenibilidad de la vida y desde la idea de crisis multidimensional y cómo desde ahí además de todo lo de los cuidados por ejemplo cómo replantear el impuesto de sociedades cuestión que no llegaron a aprobar pero un planteamiento bien interesante y así entonces yo creo que se le ligan como mucho en concreto con esos dos textos son nueve preguntas no os asustéis que veis rápidas nueve que según las iba escribiendo digo ojo es que me salen más pero y sobre todo quizá lo más interesante sería que os pusen menos porque si tenemos demasiadas a lo mejor no son útiles entonces yo no soy capaz de menos así que las lanzo más bien para que cada quien se quede con algunas si es que os interesa y a lo mejor nos quedamos con una con dos o con ninguna yo lanzo estas y las que me quedo bajo la manga no porque me habéis dado pena pero bueno entonces la primera pregunta para ver si estamos ante una política de transición o un parche sería si es una política que se hace cargo de la vida que se hace explícitamente cargo de la vida o si es una política que pone la vida al servicio de otros intereses supuestamente superiores claramente esto ha sido el tema de los desahucios para no dejar caerse a los bancos esto ha sido claramente una política que en vez de hacerse cargo de la vida ha puesto la vida digamos ha sacrificado la vida en aras de un supuesto beneficio superior que además nos dicen es imprescindible mantener para que la vida no se hunda todavía más entonces cuando te hacen ese juego de bolillos ahí nos revelamos entonces por ejemplo bajo esta idea de las políticas que se hacen cargo de la vida el crecimiento económico entre comillas nunca podría ser el medidor de bienestar de progreso o de si la cosa va bien porque el crecimiento económico entre comillas sabemos que no está hablando de la vida sino de un proceso de acumulación que ataca lo vivo entonces por ejemplo implicaría una ruptura radical con el crecimiento económico el PIB per cápita etcétera como un medidor del bienestar incluso podríamos decir yo diría con el empleo como un medidor también de la calidad de vida pero lo podemos debatir luego ahora bien vidas hay muchas y hay muchas formas de entender la vida entonces lo que planteamos también es que cuando decimos vida no nos referimos desde luego no a la vida de la iglesia y no nos referimos a las vidas individuales sino nos referimos al conjunto de lo vivo entonces sabiendo que nos referimos a la vida del común y la vida decimos en ecodependencia la vida que no existe si no es en un planeta vivo y en interdependencia porque no somos si no es junto al resto nos referimos a la vida en ecodependencia y en interdependencia y esto tiene implicaciones a la hora de cómo pensar la política y quería traer el ejemplo de quién es el sujeto de derechos y cuáles son los derechos que reconocemos por ejemplo Ecuador claramente reconoció otras formas de vida cuando reconoció derechos a la naturaleza otra cosa es luego eso cómo lo aplicas entonces el reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos o el reconocer a las comunidades y los pueblos como un sujeto de derechos eso es no pensar la vida en términos individuales sino en términos colectivos desde los feminismos reivindicamos que se nos reconozca a los individuos decimos como individuos en relación es decir que las mujeres no pueden tener por ejemplo derecho a una pensión cuando sean mayores por ser viudas de por haber estado casadas con un señor tienen que tener derechos individuales pero al mismo tiempo se tienen que reconocer las relaciones sociales que establecemos con el resto y esto es muy complicado reconocer al mismo tiempo al individuo y sus relaciones entonces ¿qué significa esto de los derechos en relación? que cuando nos vamos al tema de los cuidados esto nos estalla cómo reconocer el derecho al cuidado quién es el sujeto del derecho al cuidado y en última instancia a lo mejor nos lleva a la pregunta de si podemos construir política desde la vida únicamente desde la lógica de los derechos o si la lógica de los derechos está demasiado imbuida bajo la idea de las vidas individualizadas que niegan la conexión con el resto entonces bueno por ahí tenemos debates la segunda pregunta sería si estas políticas promueven o ahogan precisamente el debate que decía antes sobre el buen vivir ¿nos están permitiendo meternos en este fregado? ¿o lo están acallando y silenciando porque dicen eso de es utópico es demasiado complicado hay cosas más urgentes? entonces yo creo que esta es una pregunta central ¿están promoviendo el debate sobre el buen vivir o lo están ahogando y cerrando? esto significa entre otras cosas romper con mantras y por ejemplo romper con el mantra del empleo como algo absolutamente imprescindible para vivir y que por tanto hay que crear empleo y todos los partidos políticos tienen que tener como prioridad absoluta crear empleo significa más bien preguntarnos por el reparto de los trabajos pero incluso yo iría más allá por lo cuales son los trabajos socialmente necesarios cómo se reparten y cómo se valoran entonces ponemos en marcha políticas que nos permiten preguntarnos por los trabajos socialmente necesarios o ponemos en marcha preguntas que cierran otra vez el debate y hacen que todo el mundo aspiremos sí o sí a un empleo esto por ejemplo yo creo que es una pregunta fundamental para el tema de la propuesta del empleo garantizado la propuesta del empleo garantizado nos va a permitir preguntarnos por los trabajos socialmente necesarios porque si es así puede ser puede tener algunos elementos interesantes o la va a cerrar porque lo que hay que hacer es dar empleo a la gente sea como sea entonces bueno la pregunta sobre si promueven o ahogan el debate sobre el buen vivir esta pregunta está también si volvemos a pensar en el buen vivir bajo criterios de universalidad y de singularidad por ejemplo cuando nos preguntamos cómo implementar servicios públicos porque los servicios públicos tienen una capacidad muy fuerte de llegar a todo el mundo es decir de respetar ese criterio de universalidad pero también tienen una capacidad muy fuerte de homogeneizar la vida y tienen muy poca capacidad de responder a la diversidad entonces por ejemplo cómo poner en marcha un sistema sanitario público que llegue a todo el mundo pero reconozca las diversidades entonces por ejemplo esto es de los feminismos y ha atacado mucho al sistema sanitario por no reconocer la diversidad sexual y de género entonces cómo construir servicios públicos que reconozcan la singularidad y llegan a todo el mundo y yo creo que esto se vincula con el tema de si servicios públicos estrictamente o si apostamos también por servicios de corte más comunitario autogestión etcétera entonces que todos estos debates los podamos tener que no se nos cierren digamos la tercera pregunta sería si estas políticas que ponemos en marcha construyen o crean lo que podríamos llamar mecanismos de asunción de responsabilidades asimétricas y corrección de privilegios digamos que aquí subyacen dos ideas una idea de que tenemos lo que hay compañeras que llaman subjetividades cómplices es decir que no solo que el sistema sea malo sino que es que nos construimos ahí y no solo que el sistema nos meta al consumismo sino que es que te metes en el consumismo y no solo que el sistema a las mujeres nos obligue a hacer unas sacrificadas por el resto sino que es que nos metemos ahí entonces la idea de digamos de que el enemigo no está solo fuera sino que somos parte del sistema y que hay que transformar eso y que el estar dentro el habernos construido subjetividades subjetividades cómplices nos hacen responsables del mundo que tenemos entonces que los responsables de cómo van las cosas no son solo otros que son muy malos la troika no sé quién sino que también tenemos responsabilidad entonces la idea de las subjetividades cómplices y la idea de que las desigualdades sociales van mucho más allá del 1% frente al 99% entonces que nadie habitamos lugares puros de privilegio u opresión prácticamente sino que nos movemos en territorios donde hay cosas en las que estamos privilegiadas y cosas en las que estamos discriminadas o oprimidas entonces qué hacer con todo eso cómo asumir el trocito de responsabilidad que nos toca entonces la cuestión sería cómo poner en marcha mecanismos que no signifique que para empezar ser consciente de la responsabilidad que tienes y asumirla sea un ejercicio de voluntad puramente individual y de esfuerzo puramente individual sino que sea más bien colectivo como no sé si se sigue entendiendo mucho pongo otro ejemplo esto tuvimos mucho debate en la comisión de deuda de feminismo sol cuando hablábamos con la comisión de economía del 15M de Madrid desde la comisión de economía estaba muy clara la idea de que no tenemos la culpa de la deuda la culpa la tienen otros y nosotras decíamos hay una parte en la cual sí tenemos culpa no tenemos culpa en el sentido de que entonces nos merezcamos los recortes para que rescaten a los bancos pero sí que hay una serie de modos de formas de vida y de aspiraciones de vida y de consumo que se nos han inoculado y en las que nos hemos metido entonces no es que seamos puramente inocentes o puramente víctores últimas desde luego no tenemos la responsabilidad de botín pero tenemos cierta responsabilidad que a lo mejor implica que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida o que tenemos que cambiar nuestras aspiraciones vitales o que tenemos que corresponsabilizarnos de frenar un desahucio porque el que ese desahucio existe tiene que ver también con nuestros modos de vida entonces decíamos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades decíamos pues probablemente sí probablemente no en términos de quien se ha hipotecado para tener acceso a una vivienda que ha de ser un derecho social básico pero sí cuando hemos tenido unas expectativas de consumo que no son universalizables sí hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en términos del consumo de material de materias primas de energía de ocupación de trocito de planeta digamos y claramente decíamos mucha gente y sobre todo muchos hombres viven por encima de sus posibilidades en términos de cómo usan su tiempo que se piensan que su tiempo es suyo para hacer lo que quieran en vez de tener responsabilidades con otras personas que implican límites a su capacidad de usar el tiempo me refiero fundamentalmente al tema de responsabilizarse de los cuidados entonces sí hemos vivido por encima de nuestras responsabilidades y eso lo tenemos que reconocer y tenemos que poner mecanismos colectivos para hacernos responsables de eso estos mecanismos colectivos pueden ser de muchos tipos puede ser procesos penales para quienes se han lucrado con con ay ¿cómo se llamaban las de banquia estas? Las black Las preferencias con las black o las preferentes entonces pueden ser procesos penales directamente o de expropiación de propiedades pueden ser de ese tipo pero puede ser también una reforma fiscal dura y progresiva porque es que hay que redistribuir lo que está mal distribuido o puede ser como decía Yayo Herrero la simplicidad en el tema del consumo de energía y de generación de residuos y etc ¿va a ser solo voluntaria? o tenemos que poner mecanismos coercitivos porque hacernos responsables de crecer nuestro nivel de consumo ya no puede ser algo simplemente voluntario sino que tiene que ser algo que socialmente se nos imponga y en el mismo sentido podríamos pensar redistribuir el tiempo de una manera más justa y equitativa va a ser algo simplemente voluntario o tenemos que pensar en mecanismos colectivos por ejemplo yo pensaba y si pensamos el tema de la reducción de la jornada laboral desde aquí normalmente decimos reducción de la jornada laboral porque así repartimos el trabajo remunerado y tenemos más tiempo para el trabajo no remunerado y si empezamos al revés y pensamos vamos a repartir todo el trabajo no remunerado y a ver cuántas horas nos quedan para el remunerado y vamos a poner una jornada laboral máxima de X ¿a qué jornada laboral tocaríamos? entonces medidas insisto que podríamos llamar mecanismos de asunción de responsabilidades asimétricas que a cada quien nos van a implicar cambios distintos en nuestra vida según también la posición que hayamos ocupado voy a ir un poco más rápida porque si no no acabo con las nueve cuarta pregunta sería si estas políticas promueven o ahogan lo que podríamos llamar la revolución silenciosa es decir que además de las grandes políticas y de las grandes leyes hay un nivel de la micropolítica de la política del día a día de la transformación de las relaciones de cotidianidad de las relaciones interpersonales que es yo diría lo que genera el cambio más profundo y que muchas veces desde la institución se ahoga o cuando ponemos toda la fuerza en la institución ahogamos esta revolución silenciosa que muchas veces no sabemos ni nombrar y yo creo que aquí los feminismos han sido uno de los movimientos sociales que yo creo han tenido más impacto en ir promoviendo esta revolución silenciosa de los modos de vida de las subjetividades de las relaciones interpersonales en el día a día sin grandes leyes sin grandes instituciones sin grandes ministerios entonces ¿esas políticas ahogan estos procesos o los refuerzan y los promueven? yo creo que esta es otra pregunta clave ¿no? una quinta pregunta sería si si estas políticas que pongamos en marcha con toda la buena intención del mundo para responder a las urgencias revierten el rol del Estado y van revierten el rol del Estado y van construyendo otra idea de lo común entonces aquí engarzando con ¿cómo pensamos el Estado en esta cosa escandalosa? y decimos el Estado en esta cosa escandalosa nos han vendido que puede acabar con el conflicto capital-vida que el Estado del Bienestar es la manera de acabar con el conflicto capital-vida generar condiciones de vida dignas en el marco de una economía capitalista de mercado y decimos mentira el Estado del Bienestar nunca ha podido ni nunca podrá acabar porque se construye sobre esa misma tensión entonces lo que puede es modular la intensidad del conflicto es verdad que tiene mecanismos para modular y hacer que el ataque a la vida sea más fuerte o menos fuerte tiene mecanismos para modular propiamente la intensidad del ataque regulando los mercados abriendo nuevos nichos de mercados poniendo políticas de precios máximos o precios mínimos toda la toda la normativa de derechos laborales es una forma de contener la voracidad de las empresas capitalistas de merendarse a las personas merendarse su vida para convertirlas en pura mano de obra entonces toda la normativa laboral la podemos leer como una forma de contener la voracidad de la lógica de acumulación viceversa las últimas reformas laborales han sido una manera de dar más carta blanca entonces tanto políticas de regulación de mercado políticas de redistribución de la riqueza y aquí es también importante el tema de la riqueza en el marco de una sociedad capitalista siempre se va a distribuir mal siempre se va a distribuir acumulando más en quien ya tenía más de antemano en quien tiene un empleo frente a quien tiene trabajos no remunerados en quien tiene el capital frente a quien tiene solamente la mano de obra etcétera entonces el Estado solo va a poder venir en un momento a corregir lo que se ha mal distribuido antes pero puede venir en ese segundo momento ahora bien también puede venir en ese segundo momento para seguir concentrando más que es lo que está haciendo ahora entonces en este tipo de mecanismos que están en manos del Estado ¿qué papel está jugando? digamos del lado de quien se está poniendo entonces claramente que el Estado revierta el rol y se ponga en la medida de lo que es posible dentro de ese conflicto más a favor del proceso de sostenibilidad de la vida erosionando el proceso de acumulación de capital esta pregunta es si se revierte el rol del Estado iría unida a otra que es si estas medidas recortan poder a la lógica de acumulación de capital y avanzan en desmercantilizar la vida entonces vamos a quitarle poder a la lógica de acumulación de capital hay que quitarle recursos hay que quitarle poder a las empresas capitalistas y hay mecanismos para hacerlo pero necesitamos fuerza política para articularlos entonces les quitamos poder y recursos y ojo para hacer que con ellos para ponerlos donde a circular luego otra vez no sé pones un impuesto de sociedades coges ingresos y vuelves a meterlos al sector del automóvil para que la gente se compre un coche nuevo obviamente no es de traer poder y recursos para ponerlos a circular en otras esferas económicas movidas por una lógica económica distinta que no sea la de acumulación sean mercados sociales sean lo que queramos sea agricultura campesina sean etcétera y aquí hay un montón de mecanismos pues está desde el tema de los pliegos de contratación pública por supuesto las reformas fiscales y la persecución del fraude fiscal hay las nacionalizaciones para empezar por ejemplo entonces hay mecanismos mecanismos que tienen que ir unidos a preguntarnos por el papel del dinero entonces el papel del dinero en un sistema capitalista juega un papel de acumulación que no lo juegan las monedas sociales entonces por ejemplo vamos a quitar poder a la lógica de acumulación poniendo a circular otro tipo de monedas distintas otro tipo de dinero diferente y esto vinculado a un tercer elemento que yo creo que es clave que es intentar cubrir cada vez más dimensiones del bienestar sin necesidad de dinero es decir establecer fórmulas colectivas de resolución de necesidades dicho de otra manera que es que ahora para tener una casa necesitas un curro porque necesitas pagar una hipoteca pero es que hay millones de viviendas vacías entonces otra vía posible es expropiar vivienda vacía y simplemente cederla a la gente que no tiene vivienda entonces mecanismos colectivos de resolución de necesidades a mi juicio preferentemente a dar dinerito individual a la gente en su bolsillo para que vaya al mercado a comprar para mi eso sería una opción dentro de las distintas políticas posibles entonces más que darnos más dinero tener menos cosas que resolver con el dinero porque se nos resuelven por otra vía colectiva vía lo público en conexión con lo comunitario etcétera esta cuestión de quitar poder a la lógica de acumulación va unida al meterle mano a eso que decimos de la parte invisible de la economía algo así como lo que podríamos llamar socializar los cuidados yo no tengo muy clara si esta es la expresión pero bueno recortar poder a la lógica de acumulación tiene que ir a la par de socializar los cuidados en el sentido de avanzar hacia un reparto radicalmente equitativo de los trabajos y de los recursos dentro de las casas y esto es muy difícil establecernoslo en términos de política si creo que lo tenemos pensado muy poco así como tenemos muchos mecanismos para meterle mano al capital y a los mercados tenemos muy pocos para meterle mano a esta otra dimensión invisible y tenemos que pensarlo más tenemos también que reconocer y fomentar las fórmulas de convivencia libres y diversas es decir romper con el esquema de la familia nuclear radioactiva entonces esto es fundamental también porque además es que es en esta familia donde funciona la ética del sacrificio de las mujeres que está sosteniendo el conjunto y evitando que la tensión estalle y luego hay un montón de cosas que se hacen en las casas que tienen que salir fuera de las casas que no pueden ser responsabilidad de las casas atender a las personas en situación de dependencia hacerse cargo de los menores tiene que salir fuera pero sobre todo lo que en última instancia tiene que salir fuera es el proceso último de asegurar que la vida sale adelante o sea con lo de apretarse el cinturón entonces que se descuajeringan los mercados el Estado saca recursos de donde sea para reajustar los mercados y donde se reajusta el cinturón en el sentido de donde se reajusta la vida cada quien en su casa eso no puede ser precisamente la idea de socializar los cuidados yo creo que da el sentido último de la apuesta económica que es construir una responsabilidad colectiva en poner las condiciones que hacen posible la vida que eso no puede ser responsabilidad de cada hogar tiene que ser responsabilidad del conjunto social entonces no puede ser la responsabilidad de las mujeres en las casas tiene que ser la responsabilidad conjunta entonces y ya con con esto voy acabando rápido un doble juego de hay que sacar la responsabilidad de sostener la vida fuera de los hogares y fuera de las manos particulares al mismo tiempo que creo que tenemos que construir mucho la idea de que somos responsables del conjunto de la vida y de hacia dónde vamos como conjunto social entonces la responsabilidad de sacar cada vida adelante no puede estar metida dentro de las casas tiene que estar en manos colectivas pero que esté en manos colectivas significa que todo el mundo nos hacemos corresponsables y esto implica una ruptura con Monse lo decía en las jornadas con la lógica de la delegación entonces no podemos delegar tenemos que corresponsabilizarnos de eso lo que llamemos buen vivir la responsabilidad del buen vivir no puede estar metida en las casas pero sí que tiene que estar en manos de todas nosotras y eso de sacar fuera de las casas un montón de cosas tiene que ser a mi juicio a la par de que hay cosas que tienen que volver dentro no sé si tanto de las casas pero sí de la vida de cada quien y me refiero en concreto al trabajo sucio de mantenernos con vida cada día el trabajo sucio de soy un cuerpo y mantener un cuerpo cada día cuesta no lo podemos externalizar transferiéndoselo a otra mujer sea una mujer que lo hace gratis o sea una mujer que lo hace contratada pagándole una mierda entonces ese trabajo lo tenemos que mantener y además nos pone límites al tiempo que luego tenemos para hacer otras cosas más importantes que cuidar la vida misma entonces octava pregunta si son políticas que rompen la paz social es decir que nombran los conflictos o si pretenden que todo va bien y que todo el mundo vamos a salir bien parados porque hay conflictos y si no los nombramos no los abordamos y si no nombramos los privilegios que hay que perder no los vamos a poder perder entonces la pregunta es si rompen con la paz social y la última y ya sí que con esto acabo como además mañana es el día de acción global justicia para Berta Cáceres quizá una pregunta es si son políticas que construyen esa idea que nos viene de América Latina de construir la soberanía del territorio cuerpo tierra entonces es precisamente la idea de que el buen vivir no flota en el aire el buen vivir se encarna en algún sitio se aterriza en algún espacio y el donde se materializa y donde se aterriza el buen vivir es el territorio y el territorio es la tierra y las ciudades como decíamos con unas compañeras aquí a lo mejor habría que hablar más bien del territorio cuerpo asfalto pero bueno entonces el territorio es la tierra o el asfalto y el territorio es nuestro cuerpo entonces no puede ser un buen vivir si no somos soberanas también sobre nuestro cuerpo si tenemos capacidad de decisión si nos sentimos seguras sobre el cuerpo entonces ¿construyen soberanía sobre el territorio cuerpo tierra o atacan el territorio cuerpo tierra? yo esa sería como la última pregunta que plantearía de estas preguntas que ya digo que no son en ningún caso líneas rojas ni pueden ser estas nueve porque son muchas y se que dejan además un montón son simplemente como hilos para pues para lanzar más o menos el debate si es que se ha entendido muy bien pues muchísimas gracias por toda esa serie ya decía yo de cuestionamientos que es que además a lo mejor escogemos algunos pero realmente son como para incluso entender la política que estamos viviendo ahora que de todo eso está haciendo y si realmente nada pues si queremos cambiarlo de que manera lo vamos a hacer entonces lo vamos a hacer